Bueno, la herramienta que vamos a ver es Hangouts. Los Hangouts de Google hasta ahora eran aplicaciones con las que podía hacer videoconferencias, videollamadas e incluso mensajería. La cuestión está que la herramienta en la versión educativa ya ha migrado en la versión de videoconferencia a Meet, a los Hangouts de Meet. Entonces en las cuentas ordinales de Gmail se pueden utilizar todavía hasta ahora los Hangouts, pero yo os voy a explicar la herramienta de Hangouts en versión mensajería, llamada telefónica y la videollamada veréis que nos la remite a tu aplicación que se está implantando. Bueno, para llegar a los Hangouts tenemos que ir a aplicaciones y darle en su correo, este es el que os comento que es sobre todo el que va de chat y de llamada y este es el que se ha convertido a videollamada. En este caso tendríamos que buscar una conversación nueva o un nuevo grupo, es decir, yo puedo hablar con alguien que busque, busco un compañero y en este caso podría hacer una conversación con él. Veis que aquí llega un mensaje diciendo que va a desaparecer como herramienta y se va a quedar como extensión. ¿Qué significa? Bueno, pues que aquí arriba tenemos ya la extensión de Hangouts y es interesante que la estaréis para poder realizar una mensajería instantánea. Eso sería como un WhatsApp o como un Telegram en la versión de escritura. Si marchamos a la versión de escritorio, a la de Gmail, en el escritorio y vemos que aquí tenemos activados los chats, vemos aquí que tenemos la función de buscar a contactos, de buscar, de crear nuevos chats o hacer llamadas dentro de la aplicación. Pero, y también lo podemos tener como la extensión dentro del correo electrónico o desde la propia aplicación. De tal forma que aquí nos quedaría en las conversaciones, aplicar encima se daría un cuadro con las conversaciones y podríamos interactuar en chat. Eso es interesante para crear chats de clase, se interesa también información y en todo momento se lea toda la conversación. Es decir, que es interesante aplicarlo al mundo educativo. Incluso aquí para saber si estamos activos o no estamos activos y mostrar la última vez que nos tuvimos activos, bueno, pues podemos utilizar esta función para interactuar más con nuestros alumnos. Pero lo interesante es también hacer la función de videollamada. Si yo voy aquí a la videollamada, veréis que me va a pedir permisos para utilizar mi cámara y ahora me ha remitido a Meet. Que son las reuniones con videollamadas y entonces aquí lo que tengo es una videollamada de prueba que yo he configurado para que lo veáis. Aquí podría unirme a una videollamada si me pasan el código o incluso podría empezar una nueva. ¿Vale? Al empezar una nueva me va a pedir el permiso para coger el micrófono y pantalla y me va a decir a qué número de teléfono habría que llamar para unirse a esa videoconferencia pero en función de llamada o cuál es el código para que alguien se una. Yo lo que he hecho es crear una conferencia de prueba en la que me he invitado a mí mismo también en la otra cuenta y veis cuando la he configurado. Recordad que esto lo hemos visto en el vídeo de Google Calendar me queda directamente la dirección a la que habría que unirse o si lo quiero hacer con llamada pues al número de teléfono y el PIP que tengo que utilizar. Y en este caso, esta videollamada ya la tengo conectada con otro ordenador y en este caso cuando me meta a esta prueba vais a ver que voy a interactuar también conmigo mismo. Me va a decir que si me doy permiso para coger el micrófono y la cámara o si lo quiero mutar, si quiero mutar la cámara o si quiero mutar el sonido. Y me va a decir que si quiero mostrar en la reunión, si quiero lanzar, bueno, si quiero directamente mostrar la reunión o unirme directamente. Me voy a unir y cuando me una vais a ver que estoy en la otra, con el otro ordenador, vais a ver que ya somos dos conectados, podríamos aquí tener un pequeño chat interactuando o en este caso podría decir que quiero mutar el vídeo, cosa que no lo habéis dejado de verlo, pero el otro ordenador lo he dejado de verlo. Si quiero mutar el sonido o en este caso si quiero presentar mi ordenador o una ventana del ordenador, si quisiera mostrar mi ordenador. En este caso me va a decir que quiero mostrar y lo que se va a mostrar en este momento es la pantalla de mi ordenador. De tal forma que yo podría interactuar, se vería hablando y se estaría presentando en el otro ordenador, se estaría, en el otro ordenador estaría viendo mi pantalla, ¿vale? De tal forma que yo puedo interactuar de esa forma. Voy a lanzarlo desde el otro ordenador para que lo veáis. Voy a dejar de presentar y en el otro ordenador voy a lanzar la pantalla para que lo veamos en el vídeo. Voy a mostrar toda la pantalla y ya está. De tal forma que ahora lo que vamos a ver es lo que se estaba viendo en el otro ordenador, ¿vale? Lo que estoy viendo es el otro ordenador en el que puedo mostrar la ventana que estaba interactuando, ¿vale? Bueno, voy a dejar, voy a salir de la conversación en este caso, pero para que veáis un poquito que la función de Bidiamada se puede realizar mediante Hangouts, Bidiamada y hacer una llamada. Me va a pedir los permisos. Iniciando sesión y ahora cuando la inicie me va a decir a quién quiero invitar, si quiero copiar el acceso o si quiero agregar a personas. Esto se lo tendría que mandar a otras personas. Pero si lo que queremos es hacer una Bidiamada y bien ordenada, lo más cómodo es hacerlo creándolas directamente desde un nuevo evento en el que cuando creemos un evento decimos que queremos una Bidiamada con Hangouts Smith y a quién le vamos a mandar. En este caso nos dirá también los detalles. Esta es la dirección de la Bidiamada y se la mandaré por correo, le invitaré por Google Calendar o lo pasaré por cualquier sistema de mensajería. Así se puede crear rápidamente una videoconferencia o Bidiamada con Hangouts Smith, ¿vale? Porque recordad que la función de Hangouts desaparece como Bidiamada y se queda solo como Bidiamadas o como mensajería.